Qué bueno porque invité a la vecina a comer y no quiero que te sientes con nosotros. Te avergüenzas de mí, ¿verdad? Sí, sí, ya lo sabes. Así que ve a bañarte y no salgas de tu cuarto. Quiero comer. Sí, sí. Sí, ya llegó. Ya le hice su café. Maldito loco. ¡Te vi desdichado! Vi lo que hacías. Yo no hice nada. ¿Me quieres matar? ¿Me quieres matar, verdad? ¡No! Maldito de Mende. ¡Desgraciado! ¡Joder! Lárganme de mi talla. ¡Lárgate! No quiero volverte a ver por aquí. Si te veo, te rojo el alma. ¡Fuera de ti! ¡Lárgate! ¡Graciado! ¡Fuera de ti! ¡Fuera de ti! ¡Fuera de ti! ¡Fuera de ti! ¿Qué haces aquí, Manuel? ¿Cómo te atreves a entrar así de sucio a mi cocina? Te corrieron del trabajo, mamá Tú naciste para hacerme rabiar ¿Por qué te corrieron? A ver, dime Yo trabajo bien, pero mi patrón es muy malo, mamá Me gritaba mucho ¡Estúpido! ¡Nunca duras en los trabajos! Tú sabes muy bien que yo no te voy a durar siempre ¡Pero mira la edad que tienes! ¡Sigues portándote con un irresponsable! ¡No tienes perdón! Mañana consigo otro trabajo, mamá ¡Apestas! ¡Hueles muy mal! ¿Qué traes en esa bolsa? A ver Una torta Ah, qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque invité a la vecina a comer Y no quiero que te sientes con nosotros Te avergüenzas de mí, ¿verdad? Sí, 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 ya lo sabes Así que ve a bañarte Y no salgas de tu cuarto Quiero comer con Edith en paz Anda, vete Oye Y no vuelvas a entrar a mi cocina ¿Entendiste? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿qué te parece este pastelito? ¡Uy, qué rico! ¡Ay, pero ya no me voy a caber más, Amelita! ¿Qué hizo usted tan sabroso? ¡Ay, qué bueno que te gustó mi comida! ¡Mmm, delicioso, eh! ¡Ay, pero a ver si luego me pasa las recetas para el restaurante! ¡Ay, claro que sí, hija! ¡Ok! Tú sí aprecias mi cocina. ¡Ay, cómo no! En cambio, Manuel, puede comerse un zapato que le da lo mismo. ¡Ay, cómo es usted con su hijo, Amelita! ¡Así es re bueno! Ese muchacho es el dolor más grande que Dios me ha dado. ¡Mmm! Si vieras cómo me hace enojar. Con lo mala que estoy y me hace pegar unos corajes. Mira, hoy, por ejemplo, lo corrieron del trabajo. Ya no sé qué hacer con él. ¿Sabes, Amelita? Mira, en el restaurante yo necesito un ayudante. Le voy a decir al dueño y a lo mejor con mi recomendación... ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¿Por qué no? ¡No es buena idea! ¡Ay, por qué no! No te lo recomiendo, Edith. No. Manuel no vale la pena. Ay, Amelita, es usted muy dura con él. ¿Por qué? Mi hijo está mal. Es como lento, terco. Por eso siempre está solo. Porque convivir con él es insoportable. ¿De veras? ¿Qué hubiera dado yo mejor tener una hija como tú? Ay, gracias, Amelita. Yo también la quiero muchísimo. ¡Hola, Manuel! Hola, Edith. ¿Cómo estás? Bien. Estuve en tu casa, comí con tu mamita. ¿Qué haces, eh? Este, bueno, yo... Lo que pasa es que está tapado el drenaje y al rato toda la cuadra va a tener problemas con las tuberías. Y como no tengo otra cosa que hacer, pues, me gusta ser útil y ayudar y ya. Ay, pues, qué buena onda eres, ¿eh? Pero eso lo tiene que hacer la delegación, ¿no crees? Pues, nunca lo hace. Bueno, tienes razón. No le vayas a decir...